Muchos chicos ya, adolescentes, jóvenes, que se están preparando para iniciar sus estudios universitarios. Muchos que tienen que viajar a Buenos Aires, por eso estamos en comunicación telefónica en esta oportunidad con Fanny Decandia, subsecretaria de la Casa de Río Negro. Está en comunicación telefónica con nosotros en este momento. ¿Cómo le va, Fanny? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, contarle a la gente las alternativas, las distintas opciones y oportunidades que brinda la Casa de Río Negro para todos aquellos que lleguen a Buenos Aires, por ejemplo, en esta oportunidad. Sí, mira, hubo 342 ingresantes en la Universidad Nacional de La Plata, o sea que estimamos que en la UBA aproximadamente lo mismo o más. Y por eso retomamos y reforzamos las propuestas y beneficios que tenemos para los estudiantes. Así que si alguna familia rionegrina nos está escuchando, sepan que cuentan con inscripción a becas desde la Casa de Río Negro, inscripción al CBC, de la UBA y a las facultades de La Plata. Fanny, ¿cómo puede acceder la gente, obtener información acerca de esas becas y de las distintas opciones que tiene la Casa de Río Negro para ellos? Bueno, el estudiante se puede acercar a la Casa de Río Negro en Tucumán, 1916, de Capital Federal, o enviarnos un mail a educación.rionegro.gmail.com. También tenemos disponibles los teléfonos 011-4371-7273 y vía mail enseguida les contestarán los agentes de educación. Bien. ¿Con qué tipo de asistencia, con qué cuenta la Casa de Río Negro para ofrecerle a los estudiantes y a los familiares? Este año vamos a otorgar 500 fotocopias gratuitas por mes. El estudiante se contacta con nosotros, se le genera automáticamente una ficha y tiene acceso a estas 500 fotocopias gratuitas. También al listado de inmobiliarias y residencias, porque constantemente tenemos actualizado el listado de residencias tanto en La Plata como en Capital, para que ellos puedan contar con hospedajes. Y por otro lado, apoyo psicológico, que es importante para ellos, para estar más acompañados. Bien, sobre todo aquellos más jovencitos, ¿no es cierto?, y que llegan por primera vez a la ciudad, que tienen que adaptarse, es todo un proceso. Sí, apuntamos principalmente a los ingresantes por esta cuestión, porque es un proceso duro a veces y difícil, y bueno, estamos para ayudarlos y brindarles beneficios. Muy bien, bueno, recordanos el número de registro de inscriptos de Río Negrinos allí en la universidad. En la Universidad de La Plata, 342. Este es un registro que tiene la ULP. De la UBA todavía no se generó un censo, pero aproximadamente rondan los 500. ¿Es más o menos el número que manejan cada año, Fanny? Sí, este año aumentó un poco, pero sí, alrededor de 300, 500 en cada ciudad de La Plata y en Capital. Muy bien. Para inscribirse a distintas becas, además, lo que tiene que ver con estas 500 fotocopias que se van a ofrecer de manera gratuita, ¿se pueden manejar directamente a través de la página de Internet? Sí, también ingresando al Gobierno de Río Negro, al Ministerio de Educación o a través de la página de la Casa de Río Negro. Continuamente estamos actualizando la información con respecto a las becas rionegrinas.